Y el güey se bajó, segundo piso de periférico, parking, se baja. ¡Qué oso! ¡No! Así, madrazos, primero al vidrio, porque el güey como alcanzó a subir el vidrio, se subió y dijo, vámonos, y yo. ¿Qué? Oigan, y es Antonia Mayer que nos comparte un tema que según su opinión, pues no tiene nada de malo, vamos a ver. ¿Qué tiene de malo que le pida a mi novio que me acompañe de compras? Pues no tiene nada de malo, pero normalmente a los hombres no les guste de compras con las mujeres, o sea, ¿les gusta más ir solos o no ir? A ver, yo creo que tiene de malo si nomás lo quieres llevar para que te cargue las bolsas. ¡O que te pague! ¡O que te pague! ¡Que lleve su tarjeta! Eso sería eso. Pero si hay amor, ¿por qué estaría mal? Y si el güey accede, pues ya muy súper... Pues sí, yo también creo que no tiene nada de malo. No, yo tampoco creo que tenga nada de malo, al revés. Pero les gusta a los hombres, les gusta a tu marido acompañar. A él sí. O sea, y hasta me meto al vestidor, y entonces dice, ese sí, ese no, y entonces así. Y yo igual con él. Él se tarda más que yo, creo. Pasa. Pasa. Suele suceder más si son escotistas. Exacto. No sé por qué me contaron con los hombres. Pasa. Pasa. Pasa, pero Rosa, a mí no me gusta, me desespero. O sea, no me gusta. Aparte, no solamente voy con mi mujer, voy con mis hijos. Entonces, es un descarriato, o sea, porque... ¿Pero qué es lo que te desespera en sí? Pues el tiempo. ¿Sientes que pierdes el tiempo? Yo siento que estoy perdiendo el tiempo, sin embargo, este, bueno, hay satisfacción, ¿no? O sea, hay un intercambio bonito, pero me desespero muchísimo. Es muy complicado. Yo me acuerdo que mi papá de chiquito así era. Se ponía de malas cuando íbamos de shopping o algo. Se ponía de malas y yo, papá, pues ya compra algo. Y él entraba a una tienda, agarraba dos cosas y vámonos. Es que no te dejan comprar nada tanto. Somos más decisivos. Yo, por ejemplo, entro a lo que voy, compro, ni me lo mido, ya sé si me queda, vámonos. Pero entrar al súper o a comprar ropa, me choca que está toda bien ordenadita y llega a la vieja y la agarra y la vuelve a poner ahí. Yo ya avancé diez pasos. ¡Mira, ven! Y eso va en la cadera. Y luego ya voy otra vez. ¡No, ven! ¡No, ven! Lo camino diez veces, entonces... Mejor no te vayas, ya está ahí al ladito. No, porque si me quedo al lado... Oye, es increíble, no, sí, es horrible. Pero a mí sí se me hace, se me hace boniturir con mi pareja, o sea, sí lo siento, pero sí estoy de acuerdo que la mayoría de los... Que te aprueben, que te aprueben. Pero siento que la mayoría de los hombres sí no les gusta, o sea, sí ves, de repente, cuando estás en un probador o estás ahí afuera esperando a lo mejor a tu esposo o algo, sí ves las caras de los esposos así. Sí. De tu odio. Sí, de ella no puede hablar. Puedes hablar con cara de... ¿Y este te gusta? Y dices, ¿qué es desesperación? ¿Por qué no voltean y le dices sí, no? O sea, le comenta una retroalimentación. A mí me encanta ir con el barbas porque es bien víbora. Entonces, sí es de los que... No, porque si se te hace pancita ahí... No, este está demasiado, demasiado escote. No, entonces me gusta mucho, me da mucha confianza. Tienes una retroalimentación, claro. Sé que lo que compré funciona. No ir con un mudo. Ajá. No, o sea, tenía un novio que le gustaba más la moda que a mí, entonces le pasaba como a tu marido, que era como... No, y entonces ponte eso y me traía esto y me traía conjuntos, entonces es maravilloso. Cuando realmente te visten y te dicen esto, te quedaría increíble. No, pero cuando no les gusta, te lo juro a mí que pasa que cuando te acompañe a alguien que no le gusta o no quiere estar ahí, se te quita el bajón. Yo he ido con amigas o amigos y les digo, ya mejor vete. Llega ahí. O sea, vete, nos vemos más tarde. O vete tú a caminar o a comer o déjame comprar porque me quitas la motivación que traigo de gastar hoy. Y la paz, sí. Y la paz. Ahora, en mi caso, yo ya debo más a las farmacias que a los entes. O sea, y cuando voy a Estados Unidos, yo voy a las farmacias. O sea, es que esas compras de farmacias son lo máximo. Es que allá sí funcionan las medicinas. Pero les voy a decir una cosa, ya se está haciendo en México algunas farmacias así. Sí, o sea, farmacias así como... Guanabí, Guanabí, Guanabí. Ahí a mí sí me gusta. A mí me gusta, ya tienen sus cosas naturistas y este otro lado de belleza. Las bonitas. Ahí van, ahí van. Ahí vamos, ahí vamos. Pero también se tardan en falta. Ah, también, también, también. ¿Por qué las mujeres son tan celosas? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y que lo tuvieran de oro, la verdad. ¿O qué está haciendo para que la mujer que tenga sea celosa? O sea, porque yo creo que si todo el mundo somos celosos, con motivo. Bueno, ¿y qué será entonces en este caso? Porque... No, pero yo creo que sí tiene que ver con la confianza. Porque cuando tú confías en alguien, todo bien. Ajá. Pero nada más que te... Una. Una. Con una tienes para ya que todo de la otra persona te salte. ¡Ay, alerta! Esto, lo otro. Y perdóname, pero estar en una relación donde tú sientas celos. O sientas celos hacia ti es desgastante. A ver, ¿tú eres celoso o te han celado así mucho? A ver. Las dos. No, las dos, pero siempre el detonante de todo ha sido falta de confianza porque algo me hicieron o caché que estaban haciendo algo o algo raro no me cuadraba o las mentiras. O sea, yo por eso siempre he dicho, no es bueno ni decir mentiras, hacer cosas buenas que parezcan malas. Siempre, por más dura que sea la verdad, siempre decir la verdad. También, también influye mucho cómo te dejas llevar por los demás. Sí, clarísimo. Porque también existen ese tipo de situaciones. A veces te meten cosas. Claro, te venenan. Que te... Sí, te lo venenan. No, yo estoy de acuerdo, los celos te matan, es un infierno. Yo no estoy celoso. Y menos en estas situaciones. Yo le dije a mi mujer, tú te vas con otro, yo me voy contigo. Que los mantenga los dos. Somos tres. Pero sí, la verdad es que las escenas de celos también te... Uy. Haces, puedes hacer el peor ridículo de tu vida. Ay, no. Una escena de celos. Sí. O que te hagan a ti una escena de celos. Sí. ¿Te tocó? No, bueno, o sea, imagínate, te lo juro, yo traía una salda pues un poquito más corta, como así. No, no, más, más, estaba más, estaba más. Así, pon tú. No, sí me acuerdo, Diana. Pon tú que así, Diana, pon tú. Pon tú que así. Sí, sí. Del otro lado, un señor manejando, que hizo como, segundo piso de periférico, que hizo como, ¿no? Como a ver quién está ahí, ¿no? Sí, sí. Que se volteas casual. Mi güey se bajó, segundo piso de periférico, parking, se baja. ¿Qué oso? No. Así, madrazos al, primero al vidrio, porque el güey como alcanzó a subir el vidrio, él así, se subió y dijo, vámonos. Y yo, ¿qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Horrora! O sea, eso... ¡El güey te... ¡Eseñenme los señores! ¡Eseñenme! 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 Y a mí me tocó una escena muy desagradable, iba yo manejando en el segundo piso y volteaba a ver una chaval... ¡Eseñenme! 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 ¡Y fue! ¡¿Quién fue? ¡¿Quién fue?! ¿Yo qué hice? ¡Qué tonto eres! ¿Por qué no te hago mis brazos? Y desde ahí me cortaron. No sé por qué siento que tú, Jessica, tuviste así esas escenas así... Fíjate que cedo, cedo, güey. Bueno, a mí alguna vez, lo más grave que me pasó por celos fue que me dijeron que querían que ya no fuera actriz. Porque hace muchísimos sexenios estábamos haciendo... Soñapotésimo, estábamos muchísimo... Estábamos haciendo Salomé. Y mi novio era uno de los gemelos Brennan. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hace mucho! ¡No, bueno! ¡Ese es... Salinas! ¡Vadalupe Victoria! ¡En la novela! ¡Vadalupe Victoria! ¡Ah! ¡En la novela! ¡Ah! 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 ¡No ves me besuqueaba el gemelo Brennan en la novela! ¡Oye, pues cuántos años tienes! ¡Sí, exacto! ¡Muchos! ¡41, amigo! ¡Se cae! ¡Muchos aplausos!